Los supermercados siguen siendo el blanco de los delincuentes quienes, haciendo varias maniobras, buscan la forma de llevarse diversos productos de estos locales quedando registrados en el ojo electrónico de estos lugares, como es el caso de una adulta mayor que en días pasados ingresa a un supermercado del sector de Tacaloa para de manera ágil y sigilosa llevarse una bebida embriagante, ocultándola en sus brazos. Días después, en este mismo lugar, un hombre que viste con prendas de color azul ingresa para llevarse otro producto del establecimiento. Ya los comerciantes se muestran cansados de la inseguridad que se vive en Ocaña, en donde en repetidas oportunidades ellos se convierten en el blanco de los ladrones.